Como ustedes ven son las 8 de la noche, un poquito más, desde las 4 de la tarde estamos trabajando con la mesa paritaria, con todos los gremios, estamos muy contentos porque, bueno, como yo dije al principio, el ámbito de diálogo se mantuvo, se mantuvo la cordialidad, el respeto, la escucha, encontramos muchas coincidencias y tenemos resultados importantes porque esta paritaria era una continuidad de la del 13 de febrero y puntualmente tenía que ver con el impacto de la paritaria nacional en la provincia, que es una mejora real de un 13,27% promedio de los salarios docentes entre febrero y marzo, lo que creo que es importante. Además también trabajamos otros temas, no específicamente lo salarial, abrimos mesas técnicas de trabajo, 4 mesas técnicas, una mesa salarial de cuestiones laborales, infraestructura y gestión, una mesa de gestión privada, una mesa técnico-pedagógica y una mesa de educación técnico-profesional. Y bueno, creemos que es un buen inicio porque también pusimos a consideración y aprobamos continuar con requerimientos de los gremios relacionados a las titularizaciones y a los concursos docentes que vamos a poner en marcha. Así que muy contentos con el final de esta reunión. ¿Cómo va a impactar lo que tiene que aportar la Nación en los salarios docentes? Bueno, es importante el impacto, como decía, el 13,27% se transforma en la mejora de febrero a marzo. Eso a valores, digamos, para que se entienda, va en un aumento real de febrero a marzo entre 2.750 y 3.500 pesos van a recibir los docentes. Y de enero a marzo estamos en un rango de 2.750 a 6.700 pesos, de acuerdo a su cargo y categoría. O sea que es bastante importante. Como dije siempre, es una pauta semestral. Estamos hablando que esto es un trabajo solamente para estos primeros seis meses. En julio nos volvemos a juntar para dialogar sobre las cuestiones salariales del segundo semestre. No obstante, de acá a julio vamos a mantener abiertas las mesas técnicas de diálogo con todos los bremos. Sí, en realidad estamos cumpliendo lo que se había quedado plasmado en el acta anterior, que habíamos firmado antes de que se suscribiera la paritaria nacional. Y en el acta nuestro quedaba expresamente escrito que una vez que se establecieran los montos de piso mínimo nacional en la paritaria, teníamos que ratificar el compromiso de la provincia de pagar el piso mínimo de marzo en 23.000 y en julio de 25.000. Eso es lo que básicamente estamos terminando de realizar en el día de la fecha. Pero además hemos sumado la conformación y pedido de distintos sectores de conformación de mesas técnicas, salariales, previsionales y en el caso de la educación técnica hemos pedido puntualmente la conformación de una mesa específica para la educación técnica. ¿Se aprobó? Eso está aprobado, no está considerado en un principio, a nuestro pedir queremos que por la importancia y porque además está en la mesa paritaria nacional y esto se ha aprobado. ¿Qué fue finalmente lo que lograron acordar a OMS? Básicamente lo que ya quedaba establecido en la paritaria nacional, esto que mencionaba, el piso mínimo nacional que esto afecta a los cargos que recién se inician con menos antigüedad. Lo expresé en el ámbito de AMED nacional, en el ámbito de secretarios generales la semana pasada, que para nosotros, quizás para las otras provincias esto no es tan significativo, los montos, entonces el piso mínimo nacional pasa a ser una referencia casi de índole secundaria. En el caso de AMED, perdón, de Misiones, nosotros lo expresamos como AMED que sí era importante porque esto le afecta a aquellos que no llegan a este mundo. Entonces él estaba garantizando un salario inicial de 23.000 en marzo y 25.000 en julio, pero si uno hace la proyección estamos hablando que estamos superando ese 20% que asegurábamos en el acta anterior para el resto del escalofón de docentes. Sí, realmente es una reunión que le tiene a los docentes muy expectantes porque hay que arrancar las clases y bueno, esta reunión tenía como objetivo, según lo plasma del acta de paritaria nacional, ver cómo se hacía para llegar a los 7.77 de básico y cómo impactaba todo el acuerdo paritario nacional. Bueno, o sea, la provincia debe ratificarlas para el acta de paritaria nacional que habla de un adicional, ¿no es cierto?, de 1.210 en 4 cuotas que se va a cobrar a partir del mes de abril. Nosotros estamos acá en el debate, cómo se van a crear algunas comisiones, ¿no?, cómo hacemos para llevar más plata al bolsillo del trabajador. Esos son los ensayos que estamos haciendo, tenemos diferencias normales, ¿no?, que cada sindicato, ¿no es cierto?, nosotros venimos a pedir siempre una de máxima. ¿Qué es lo que piden ustedes? Nosotros lo que planteamos es mayor esfuerzo. Nosotros entendemos que estamos en una crisis socioeconómica nacional de la cual misión no está ajena, que hay una emergencia económica declarada, ¿no?, por el Senado, pero también entendemos que el docente tiene que vivir dignamente, tiene que cobrar un sueldo que le alcance para cubrir sus necesidades básicas y hoy por hoy ni siquiera las paritarias nacionales han podido aproximar para sacarle al docente la línea de pobreza. ¿Qué plantea UDA a nivel nacional y a nivel provincial? Que el docente deje de ser pobre, que cobre lo necesario para cubrir la canasta básica y pueda tener una vida digna. Fíjate que no pedimos nada por el lugar, que entendemos el esfuerzo del gobernador de la provincia, por supuesto, que destacamos y ponemos en valor el diálogo recuperado por el actual ministro, por supuesto que por eso estamos sentados, tratando de llegar a un acuerdo y de que el docente, por supuesto, nada es suficiente ante un proceso inflacionario, pero tenemos que tener la habilidad suficiente en el marco del respeto, en el marco del diálogo, de las propuestas concretas posibles y alcanzables, porque tampoco va a ser caprichoso, sino ir en forma gradual y progresiva. En este camino estamos hoy y vamos a seguir hasta que podamos sacar al docente de la línea de pobreza, esa es la meta. ¿Se ha ido a cuarto intermedio? ¿Qué se ha podido resolver hasta ahora? Todavía no hemos resuelto nada, todavía estamos mirando los impactos, cómo impacta lo que vamos a trabajar en modo básico, cómo va a impactar los componentes nacionales y bueno, nosotros estamos pidiendo un poco más de esfuerzo, así que bueno, por eso se pidió este cuarto intermedio. Nosotros realmente lo que queremos es rescatar que bueno, el diálogo, el respeto del ministro de toda la mesa, pero nosotros tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad, nuestro límite es el trabajador y nosotros siempre tenemos que bregar por un salario digno, condiciones dignas. Ojo, tampoco estamos hablando solo de salario, también estamos hablando de infraestructura, de capacitación, de lo previsional, tampoco tenemos que olvidarnos de los jubilados, porque nosotros también vamos a llegar a esa etapa de la vida y hemos transitado y hemos ocupado un lugar que nos puede permitir mejorar la situación salarial de nuestro jubilado. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más, vamos a tratar de saber si el gobernador puede darnos un guiño para poder avanzar con algo más, pero bueno, el diálogo va a continuar y nosotros somos positivos en que vamos a llegar a un acuerdo y que también por ahí destacar que no es un acuerdo cerrado, que es una mesa que va a trabajar durante todo el año, que en otras oportunidades era un acuerdo por todo el año y no se asentaba más nadie y no nos asentábamos tampoco. También destacar esto, el respeto a los gremios paritarios como lo de Buda. Así que también eso, porque a veces el colega dice, pero es poco, pero seguimos trabajando, nosotros vamos a seguir trabajando con todas las propuestas para que a fin de año podamos ganarle la inflación como dice el Presidente de la Nación. Muchas gracias.